Sí, así es, sobre todo expedientes de consulta a la gente de la Dirección de Rentas del municipio, en donde nos dieron sus perspectivas y nos explicaron los proyectos que justamente se enviaron y creo que es importante sobre todo avanzar en varios de estos, como por ejemplo una eximisión que se le está haciendo al Club Ciudad de Nieva y también justamente el tema de la radio municipal, en donde se van a poder bajar por ahí los montos de los pases que se hacen de publicidad. Así que creo que es importante sobre todo el trabajo que se hace, que se articula y que escuchemos tanto a las personas que llevan adelante dentro del Departamento Ejecutivo la función propia de lo que significa la recaudación que se debe hacer y lo que implica también justamente para el contribuyente de la ciudad. Así que es importante porque también participan todos los concejales para poder dar sus puntos de vista y sus opiniones. La idea es alivianar por ahí la situación de muchos contribuyentes para que puedan cumplir y a la vez el Estado hacerse de recursos. Sí, justamente por eso anteriormente y hace poquito sacamos la ordenanza en donde establecimos la moratoria, yo creo que eso es una cosa importante. Y había una cosita que había quedado desfasada o fuera dentro de la moratoria que también se abordó ahora, que sería el tema de los food trucks. Así que todo esto es importante y lo que sirve para alivianar la carga de los contribuyentes en esta situación de crisis que estamos atravesando, creo que es totalmente importante y tenemos que hacer el esfuerzo para que justamente llegara a los consensos con la oposición para que esto justamente salga. ¿Qué balance hace desde la reunión de la Comisión de Finanzas donde han recibido al Director de Rentas? Bueno, el balance ha sido muy positivo, el Director de Rentas del municipio ha venido a explicar muy bien los proyectos que desde la Comisión teníamos algunas dudas con relación principalmente a lo que es las tasas sobre el espacio aéreo, ha comentado, digamos, los avances de la tecnología y que muchas empresas o grandes multinacionales han quedado desfasadas o no se encuentran reglamentadas en el municipio capitalino, no ha traído su inquietud, después también los beneficios impositivos para los food trucks, regularizarlos y que entren en el programa de beneficios impositivos que sacó el Consejo Liberante hace un par de semanas atrás y todo lo que es relacionado, digamos, a la vida de renta del municipio, el trabajo que está haciendo y la coordinación que es lo que necesitan para el año que viene. ¿Temas que han sido acordados para ser tratados en la próxima sesión? Temas todos que han sido acordados para la próxima sesión y han quedado algunos pendientes para mantener informes por parte del Ejecutivo Municipal a través de la Procuraduría General y, bueno, todo lo que es la parte de asesoría del Consejo para sacar el mejor proyecto de ordenanza relacionado a los temas impositivos puntualmente en lo que es el espacio aéreo.